¿Dónde estabas a las tres de la tarde y ayer? ¿Dónde estabas a las tres de la tarde y ayer? A las tres de la tarde estaba en el cine Con mi novia, Margarita Aquella hora llegaron A las tres menos cuarto Aquella hora salieron A las cinco y diez Soy inocente, no hice nada porque estoy aquí ¿Inocente? No lo creo Alguien robó el banco Tú robaste el banco Alguien robó el banco Pero ustedes robaron el banco ¿Dónde estabas a las tres de la tarde y ayer? ¿Dónde estabas a las tres de la tarde y ayer? A las tres de la tarde estaba en el cine Con mi novia Con mi novia Federico Aquella hora llegaron A las tres menos cuarto Aquella hora salieron A las cinco y diez Soy inocente, no hice nada porque estoy aquí Inocente, no lo creo Alguien robó el banco Tú robaste el banco Alguien robó el banco Ustedes robaron el banco Margarita me dijo que no fuiste al cine No es verdad, yo estaba en el cine a las tres Federico me dijo que llegaste muy tarde No es verdad, yo llegué, yo llegué a las tres menos cuarto Margarita me dijo que tuviste al banco No lo robé, no lo robé, es una mentira Federico me dijo que robaste el banco No lo robé, no lo robé, es una mentira Margarita me vendiste Federico me vendiste Margarita me vendiste Federico me vendiste ¿Dónde estabas a las tres menos cuarto ¿Dónde estabas a las tres ayer? 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 ¿Dónde estabas a las tres ayer?